Hoy les voy a enseñar cómo traducir una imagen que está en cualquier idioma, a un idioma que quieran. Tengo dos imágenes ya descargada con texto en inglés, y la traduciré a sí mismo como se ven pero en idioma español. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador, tener algo muy en cuenta, solo funcionará si tienen una cuenta en el navegador abierta. Porque la opción de imágenes no aparece sin iniciar sesión con una cuenta. Ya que estamos en esta parte, le daremos a la opción donde dice imágenes, pero también tenemos que seleccionar los idiomas que vamos a traducir, ejemplo, inglés que es el que tienen las imágenes, a español que es que quiero la traducción. Ahora lo que haremos es darle a imágenes, y procederemos a buscar las imágenes, donde la tenemos descargada o guardada, y Google Lens hará la traducción de la imagen dejándola igual como es la foto, pero traducida. Como podemos ver la imagen está traducida, y tenemos una opción de ver la imagen original, de la misma foto que vamos a traducir, y a la derecha también tenemos la opción de copiar el texto, o también de descargar la imagen traducida como foto original, pero en el idioma que pusimos que es en español. Le daré a descargar para que puedan observar lo que pasara con la imagen. Y listo, ya está la imagen en español, pueden hacer lo que quieran con la imagen enviarla o guardarla. Haré un ejemplo rápido con la otra imagen para que vean. ¡Suscríbete al canal!